Hola Youtube. Hoy les traigo este tutorial en el cual les mostraré como solucionar y mejorar la compatibilidad de juegos y programas en Windows 8. Varios de los programas y juegos que ejecutábamos en versiones anteriores como Windows 7 puede que no funcionen correctamente con la última versión de Windows. Para ello Microsoft Windows 8 posee un software de compatibilidad con el cual nos permitirá ejecutar esos juegos o programas que ejecutábamos en otras versiones de Windows. Siguiendo estos pasos haremos funcionar los programas y juegos que arrancaban en anteriores versiones y en Windows 8 no. Esto es muy sencillo, solo tendrán que seguir mis pasos. Empecemos. ¡Gracias! 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 Y bueno esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y que no tengan ningún tipo de problema. De ser así contactad conmigo. Un saludo. De Chacal 537.